Xcaret fue otro importante puerto comercial en el periodo postclásico, donde se desembarcaban mercancías como copal, jade, obsidiana y piezas ornamentales de oro. Xcaret, que significa pequeña caleta, es parte de un parque ecoturístico del mismo nombre ubicado en la Riviera Maya, donde se llevan a cabo representaciones mayas antiguas como el juego de pelota.